hola a todos chicos y chicas y bienvenidos a un nuevo vídeo informativo que esta vez no tiene nada que ver con pokémon spade y escudo os dije que iba a traer varios vídeos pero he visto esta noticia y me parece interesante que pokémon tenga una nueva película en 2020 sí sé que aún no se ha estrenado la de mi youtube golpea de nuevo creo que no se ha estrenado todavía no se tendrá que estrenar ya mismo bueno ya ha pasado se estrenó no sé si se estrenó esto es austria esta noticia es súper antiguo desde el 5 de julio madre mía entonces ya se ha estrenado vale el 16 se demostró a pikachu una escena de bosque con el estilo típico de anime de muchas películas de pokémon ahora pasamos a la escena 3 y aquí se ve hay una nueva película de pokémon en el horno así como la proyección de mi youtube golpea nuevos es que se estrenó más se estrenó hace unos días durante el anime expo de 2019 la compañía porque mostró un breve avance de la nueva película que se estrena en 2020 en el teaser en el trailer en el vídeo se mostró a pikachu en un escenario de bosque con el estilo típico del anime de muchas películas de pokémon a diferencia de la de mewtwo golpea de nuevo evolución que esas ha sido animada por el cgi en 3d el primer largomotraje de pokémon la primera película que se estrena con este formato al final de al final del trailer del vídeo del avance se informó la fecha de estreno de la nueva película de la nueva película de pokémon que es para 2020 el vídeo va a durar nada un minuto tres minutos todavía hay mucha incertidumbre con respecto al título pero 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 algunos medios pensaron como señal como señal nintendo shop que se trata se trataba de un poco mucho aunque no parece que sea así tendremos que esperar por lo tanto a que pongamos a más vale vale podemos porque un minuto golpea de nuevo evolución se trata de un remake de la película de 1999 minuto contra mí se estrena se estrena se estrenó en japón el 12 de julio hace unas horas porque de la nueva película 3d no sé pues aquí vale no lo vamos a ver porque salta el copyright que ya me debería saltar en muchos vídeos en fin si no lo sabíais ya lo sabéis vale nueva película para 2020 no se sabe nada en fin ya sabéis el patrio y todo eso nos vemos en el siguiente vídeo hasta